Un saludo a toda la familia, mi novia, mi hermano, a todos mis amistades alrededor del mundo, a mi gente allá de Marshall, a mi gente de Puerto Rico, de todas partes del mundo, es una cosa impresionante, es nieve y está fría, es una cosa impresionante. Es una cosa impresionante, pero me encanta, es una experiencia bien buena y un saludo para mi gente de Puerto Rico. Nos vemos, chao. ¡Corten!